Mira, la última vez que me fui, ¿qué te acuerdas que me fui? ¿Qué me fui? ¿Tú llegaste afuera? No, yo me fui. ¿Tú llegaste afuera? Sí. ¿Te mandé con Paco? No, yo me fui porque quise con ellos. Paco, yo me estoy a la verga si no le metes un coñazo. Sí. Yo no me acuerdo de esto. Pues yo me fui y yo no me acuerdo por qué. No, ese es el problema. Mi miedo más grande no es eso. Es que obviamente estamos dentro de alcohol y fiesta y así también. Yo no me borro la mente, pero uno sí cambia un poquito quizás, ¿no? ¿Y si un día yo no te metí un putazo en la calle? Porque de verdad, people, no me deja en paz. Hay una cosa muy loca. Y yo trato de calmarla, pero de ahí se pone muy histérica. Ya, pues. Y a mí no me gusta lo show en la calle. Menos que la gente esté viendo, porque la gente habla de más. Si de repente yo estoy, se me borró la mente también, se me borró la mente. Te metí un putazo, ¿cómo que voy yo? Por culpa tuya. Uno tiene límites, chavo. Entonces, ¿qué le dije yo? No voy a salir más contigo a tomar en la calle. Porque no estamos cuidando. No es que no quiera salir contigo a tomar, es que quiero cuidarnos, que no vaya a pasar algo peor. Porque cuando estamos tomando, la pasamos súper bien. Pero cuando tomas él, ella cambia mucho. Como que es muy rara, es una transformación increíble. Es otra persona. Y a mí me da miedo eso, porque voy a salir perdiendo soy yo si me metí un putazo. Y le voy a meter un putazo. No es que yo sea... No, no siento que soy esa amenazada. No, no, amor. No, es una advertencia, porque obviamente todo tiene su límite. Yo me tengo que controlar para no hacerlo. Si fueras otra persona, si tú fueras otra persona, te metes un putazo, porque me estabas castrando. Yo estoy tranquilo, mi onda. Yo cuando salgo de fiesta, yo soy muy tranquilo, muy callado. A mí me gusta solamente disfrutar así, de aquí para allá, me muevo para aquí, me muevo para allá. Y ella es muy intensa. A mí me caga eso, porque a mí me gusta disfrutar mi lugar, mi fiesta, así, mi vaina, ¿no? Y ella no me deja disfrutarlo. Entonces, si un día me llevo a un límite, ¿cómo quedo yo? El malo. Pero es que me llevo al límite.